Que mi corazón es gracia del color Y no sé cómo nunca fue enamorada La verdad por las noches es la historia que nunca se le dirá Te perderá dentro de mis recuerdos Por acá en el que yo lloraba Te perderá dentro de mis recuerdos Por acá en el que yo lloraba Oye mi amor Te perderá dentro de una mañana linda de verano Tocaba mi guitarra, cantaba los rasos, Tati con tu línea Quería la canción que fuera la mejor de mi vida Te perderá dentro de esta canción que nace el corazón Te perderá dentro de esta canción que nace el corazón Mi marido, mi marido, me encanta mi marido Es la marido, una rata llora en mi cari Y cuando así todas nos cuentan que mi marido Corazón del mundo y por eso canto yo a mi país Corazón del mundo y por eso canto yo a mi país ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!